Gracias Santiago Bilin, que es una vez más acá en Desayuno. Para nosotros es un honor que estés acá. Un gusto, Pamela. Siempre un placer venir. Muchos temas para ver con vos. Dije, vamos a lo actual. Las redes sociales, las campañas electorales, cómo aprovecharon la tecnología. Y hay una foto, que más allá del abuso del Photoshop, es de una candidata de Paraguay. ¿Es así? ¿La podemos ver? Sí. Buen uso, mal uso, de todo un poco. Yo abro a toda la mesa, esta es la foto de la boleta, pero vamos a verla a ella. Se le fue la mano, ¿no? No sé, a ver, vos decís que se le fue la mano. Parece que se sacó los demás pasos de encima. Es la misma persona. Es la misma persona. Sí, está de Paraguay. Pero se sacó unos cuantos kilos de encima. Yo le veo igual a esta mujer. Hay que preguntarle qué régimen hizo. Bueno, acá está gracioso la foto que elegimos, porque se sacó el lunar, no parece ella. Pero bueno, ¿hay un público diferente que elige por los ojos, claramente? Sin duda. ¿Y muy joven? Hablame en serio ya, ¿no? Sin enfocarnos solamente en este episodio. No, no, este era para graficar. Un candidato es alguien que trata de decir lo que cree que un grupo de gente quiere escuchar. O que quiere ver. No les pidas sinceridad. No les pidas nada más que tratar de conquistar el voto, por lo menos mientras están en campaña. Después... Claro, puede ser normalísimo. Hablamos mucho del voto de mi ley. A ver, los jóvenes, el voto joven. El voto emocional. No, y el voto joven, digo yo. El voto joven. TikTok, el que se captura por TikTok. Claro, las redes, muchas redes. Hoy candidato que no está en las redes, candidato que está liquidado. Ahora, dejame ponértelo como un ejemplo. Yo tengo una hija que tiene 16, como todos los adolescentes hoy, usa mucho TikTok. Y a veces viene y me dice, papá, yo no puedo creerlo. Toda la gente de TikTok es tonta, me dice. Mirá los comentarios que pone y me empieza a mostrar comentarios bastante tontos. ¿Pero de qué tipo? A ver si alguno de nosotros escribe así. Ahora voy. El punto, lo que yo le digo, Juli, no es que la gente en TikTok es tonta. Es que vos mirás los posteos que mira la gente tonta. Claro. Entonces, preguntate por qué vos, que no sos tonta, elegís mirar el contenido que la gente tonta mira. Si vos lo que estás mirando es decorado de uñas y qué sé yo, te vas a encontrar mucha superficialidad. Pero tiene que ver con el recorte que el algoritmo está haciendo para vos. Es el algoritmo. Exactamente. Pero en un momento, si mal no recuerdo, me dijiste que TikTok no. Contra todo pronóstico, TikTok te manda hasta lo que no querés ver. Que no solo se rige con el algoritmo de lo que uno quiere buscar. TikTok lo que hace, el gran hallazgo de TikTok fue, digamos, hasta ese momento las redes sociales te mostraban el contenido más atractivo de las personas a las que seguías. Y si seguías a gente aburrida, el menú de opciones que tenían para engancharte era muy limitado. TikTok dijo, me importa un comino a quien seguís. Todo. Yo voy a buscar el mejor contenido del mundo para quemarte el cerebro a vos. Para atraparte igual. Para atraparte. Sin limitaciones. Eso obviamente lo volvió muchísimo más adictivo que cualquier plataforma que se hubiera inventado hasta ese momento. Lo cual llevó a Instagram rápidamente a copiar. Porque si no, Instagram se le ponía en crudo. Claro, claro. Entonces cada vez vos ves más contenido en las redes. Sí, que no seguís. De personas a las que no seguís. Está elegido para maximizar el impacto y la chance de que sigas mirando. Con los temas que uno busca. Ahora, ¿cuál es el secreto de TikTok? Yo uso mucho TikTok. Es una red extraordinaria. El secreto de TikTok. ¿Vos no tenés? Tengo para ver a mis hijos. Pero no subí nada todavía. No, no, lo tengo que hacer. No tengo tiempo. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. El secreto de TikTok es saltear lo que te gusta. ¿Cómo es eso? No mirar lo que te gusta. Pero, para, para, para. Es lo mismo que vos me dices. No mires un partido, la final de un mundial. El penal. Y mirá, no sé, un documental sobre cómo los perros y los gatos se llevan en América. En América del Sur. Qué sé yo. A ver, hay cosas que te gustan y no querrías que te gusten. ¿Es así o no? Hay cosas que... Pensá, pensá, Gravia. Me gusta esta conversación. Es una conversación entre Santiago Bilinkis y Gustavo Gravia que no tiene redes sociales. Ni WhatsApp. Esa conversación es maravillosa. Pero eso, eso es como, a ver, contenido culposo todos tenemos. De alguna manera que te gusta decir esto porque me gusta, porque ni me gusta. Me decís... No estoy hablando de Arjona, ¿no? Se te da cringe, pobre Arjona. Siempre están los ejemplos de cringe. Justo que digo la palabra. No estoy hablando de Arjona. Estoy hablando de, no sé, ponele, a mí me gusta... Yo me puedo quedar todo el día viendo móviles de Messi. Sí, ¿y por qué lo vas a privar? Porque no creo que sea bueno para mí pasar demasiada cantidad de tiempo al día mirando eso. Si vos me empezás a dar el contenido que a mí más me... De menor exigencia intelectual, pero que me entretiene, me puedo pasar seis horas mirando. ¿Y qué hay que ver? Que autorregulás. No, pero se autorregula. Hay cosas que te gustaría que te gusten. Por ejemplo, los discursos de los políticos. En mi caso no. En mi caso no. Pero ponele, a mí me interesa mucho la geopolítica. Entonces, cuando vos empezás a saltear, ¿qué me muestra TikTok? Me muestra fútbol, porque me gusta mucho el fútbol. Me muestra tenis, porque, por ejemplo, yo soy muy fanático del tenis. Los buenos puntos de tenis no los veías nunca. Porque ocurren en la primera ronda de Cincinnati un martes a la mañana, no te enteras. Ahora TikTok, ¿te gusta el tenis? Todo lo mejor que pasó en el tenis esta semana. Ahora, cuando vos le empezás a mostrar tu interés por esas cosas, te llena. O sea, cuando te agarró, que a este le gusta el tenis, le gusta el fútbol, le gustan las uñas pintadas. Te esclaviza. Y te agarró en tu debilidad y te llena de eso. Si vos tenés la disciplina, como con la comida. A mí me encantan las pastas, pero bueno, está bien. Yo sé que tengo que comer ensalada y... Bueno, hay que poder... No hay que poder decir que no. Claro, pero ¿cómo se usa, vuelvo, en una campaña electoral? Porque ahora vimos... Hoy veía el... No sé, la campaña de Sergio Massa es hasta en vertical. Ya se usa... La modalidad. Vamos a las redes. Directo. Claramente, ¿a qué público le hablan? Porque a la tercera edad no. Da la sensación. Bueno, ojo, te sorprenderías, ¿eh? Sí, a mí me gusta. Contame. Hay gente de eso con TikTok. Hay mucha gente adulta que usa TikTok. Igual está Facebook. Ay, sí, mi mamá. Mi mamá es re TikTok. ¿Qué era? No sube, pero se consume todo lo que... Le mete. Bueno, pero yo puse el ejemplo de mi hija. Porque al final del día... Claro. Miremos a los candidatos. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Y por qué crees que hacen lo que hacen? ¿Por qué dicen que van a hacer cosas que no hacen? ¿Por qué dan discurso de odio? ¿Por qué eso genera votos? ¿Por qué esta señalita...? ¿No se dice que el discurso de odio sigue generando votos? Sí, sí, por supuesto. De grieta. Pero ya hasta los medios de comunicación no se puede... Uno tiene que ver de un lado y del otro para poder informarse. Porque hay... Sí, hay 20%, aproximadamente 20% de la población argentina que en este momento cuanto más odio exprese un candidato, más sube su intención de voto. Sí, pero esa es la grieta interminable. Obvio. Esto es distinto que la grieta. La grieta era, si querés, polarización entre dos. Esto es rechazo al sistema. Entonces tenés un montón de gente que basta con que le digan son todos una porquería, listo, entonces voto el que dicen todos... No, pero pará, contame qué vas a hacer si ganan las acciones. Exactamente, ahí quiero ir, perdón. Te acabas de dar en la clave. A mí me parece, vos decís, bueno, dicen propuestas que después no cumplen, pero yo quiero ir a la propuesta. ¿Por qué no hay tanta propuesta y si hay el hater? Porque el hater antes era el que comentaba o el que leía, pero hoy es el propio que comenta. El que propone, comenta. El que dice, vas a votar esto. Igual que le decía a mi hija, miremos lo que los candidatos hacen y preguntémonos acerca de nosotros. Si esta señorita puso ese filtro es porque cree que una proporción importante de los votantes prioriza en la elección de un gobernante la apariencia estética por sobre el contenido de sus propuestas. Ahí vamos, eh, lo quiero saludar al doctor Cristian Poletti porque se tiene que ir. Ah, doctor. Está bien. Me voy a tener una palabra y lo vamos a volver a llamar. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias, gracias, que ya vamos a volver a la bulage, por supuesto, con Juli Navarro. En esta campaña tenés un condimento. ¿Podemos poner ese afiche? No, es la boleta. Perdón. Sí, sí, sí. La señora, la gran cantidad de jóvenes que votan, de 16 a 21, por ahí, esa gran porción de gente vota y hay políticos que no saben expresarse para esa gente. Pero vos decís que alguien vota a un político por la cantidad de Photoshop o por la foto que ponga, y no por el contenido que tengan. Yo creo que, no sé si vos coincidís conmigo, hay mucha gente que tiene un voto emocional y que vota por cosas intrascendentes. Visual, un voto visual, eh. Mirá, hay un experimento muy interesante, yo lo repliqué acá en Argentina. Imagina, vos ponés una elección de gente que nadie, vos no sabés quiénes son, agarré candidatos de elecciones comunales de Italia. Y yo te mostraba las fotos de los dos y te decía, ¿quién ganó? No tenías la menoría, ni quiénes eran, ni qué proponían. Lógicamente debía ser 50 y 50, porque no hay ningún informe. Si un montón de gente opina, debía dar más o menos mitad y mitad. Bueno, 65, dos tercios de la gente acertaba el ganador. Con solo darle la cara. Entonces, lamentablemente... Coincide con la intención de voto, la cara. Con la cara. No sabés ni qué proponen, ni a qué partidos representan. Pero para mí me ha dado una pregunta políticamente incorrecta. Perdón, disculpame, dejame dar otro dato que es terrible. En Estados Unidos, no me acuerdo los porcentajes exactos de memoria, pero es algo parecido a lo que te voy a decir porque lo investigué en su momento. En Estados Unidos, algo así como 10% de la población tiene ojos azules. Sí. 70% de los gobernadores tienen ojos azules. ¿Qué corno tiene que ver? ¿Qué corno tendría que tener que ver? No debería, pero pasa. Pero en ese punto yo te iba a hacer una pregunta porque no es un contenido súper grande. No tiene nada que ver con la capacidad del gobierno. Pero te meto en la realidad de lo que sucedió en la Argentina las últimas dos semanas. Hubo dos personas que hicieron dos actos muy discriminatorios sobre candidatos que tenían algún tipo de discapacidad. Y dijeron, la gente no los va a votar porque tienen tal discapacidad. Entonces lo que vos estás diciendo es que esas personas, más allá de la discriminación que hicieron, dieron un dato real. No tengas duda que para una persona que sufre una discapacidad la cuesta es más empinada, el prejuicio es más difícil. El prejuicio existe, existe de manera explícita y existe de manera implícita. Pero Gabriela Michetti fue vicepresidenta de la República. Y dice Daniel Scioli. Hay ejemplos de todo lo contrario, exactamente la excepción. Fáme, ¿cómo influye todo en lo visual? Le pasé ahora a la producción, miren, esta boleta. ¿Qué es esto? Estas son las boletas de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. El sector más competitivo es el del candidato a gobernador. Observen, si ustedes ven donde están todos los nombres, porque las fotos son todas iguales, con el cielo, las plantitas, donde ven los nombres, ¿ven alguna diferencia entre alguno? Y sí. Diego Santilli Gustavo Pose está puesto de un modo potentísimo, con otros colores y con otras letras, para que el que entre al cuarto oscuro vaya a esta boleta y sea un llamador. Los demás no, mira, Elisa Lirita Carrió, Waldo Wolf, José Luis Sánchez. Bueno, eso es una decisión, me imagino, de consensuada. Y física de la fórmula presidencial. No, 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 Horacio también resalta, ¿eh? No, pero no en colores, porque es el sector hoy más complejo, que es la provincia donde no hay ballotage y se gana por un voto. Claro, buscás eso colorado, sabés qué es eso. Muy lamentablemente lo que te vas a encontrar es que los criterios de decisión de voto no son los que tendrían que ser, si no estaríamos escuchando propuestas. La mayoría de la gente no decide el voto por el voto. Yo quiero escuchar propuestas. Yo penalizaría... Yo no le daría mi voto a alguien que no me dice con claridad lo que va a hacer. Claro, claro. Claramente no pasa el relato. Cada vez que son protestos, pero no te estamos hablando, ¿eh? No, pero somos muchos, igual. No somos muchos. Matamos a los consultores. No. Matamos a los consultores, pero el consultor que te va a decir, señora Pamela... No sé, el consultor le viene pijeando últimamente. Usted es candidata, diga, diga, no va a haber más piquetes en la Argentina. Para mí, mensajes contundentes tendría que ver con la propuesta. El primero de todos, después de que ganó la elección, fue Menem, no sé si se acuerdan, Menem hablaba del salariazo, la producción productiva. Y cuando ganó, le dijeron, ¿por qué diablos dijo una cosa y hizo otra? Dijo, si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no hubiera votado. Santiago, entonces yo quiero mandar un mensaje diferente al con el que estamos cerrando. Porque de verdad, digo, ¿no? Tener las posibilidades, la herramienta maravillosa de las redes sociales para comunicar mensajes contundentes, propuestas, a un presupuesto cero. Porque lo puede hacer cualquiera. No digo, ya no está más la excusa, no, no hay plata para la campaña. No, no, no. Se puede comunicar de manera gratuita. Hay un mensaje muy esperanzador detrás de esto. A ver, vamos con eso, con eso quiero cerrar. Si cambiamos el criterio con el que votamos, si dejamos de elegir al que agrede y agredir garpa en términos de crecimiento electoral, si castigamos no votando a aquel que no hace propuestas, los candidatos escuchan y dan lo que creen que la sociedad quiere. Entonces, si nos están dando esto, la pregunta es dirigida a nosotros. Después no pidas. Claro, claro. Si no haya agresión, si votás al que agrede. Si dejamos de darle en la sociedad el lugar absurdo que le damos a la estética, no solo en la política, en todos los ámbitos. Si cambiamos un poco los valores sociales, sé que es idealista. Ahora, si cambiamos un poquito los valores sociales, si castigamos la agresión como manera de construcción de poder, si castigamos la mentira, todos los candidatos que están ahora como precandidatos presidenciales, podés encontrar que han dicho cosas... Cualquiera puede cambiar de opinión. Otra cosa es decir fulano es un mafioso que tendría que estar preso y después hacer fórmula con fulano. Y los tonos. Y los tonos. Y los tonos. Si uno dice, pará, alguien que está dispuesto a formar una fórmula con alguien que cree que es un delincuente y tendría que estar preso, no es alguien a quien yo votaría. El problema es que no nos queda alguno pie, ¿no? O sea, pero... El problema que no es menor. Tenemos que castigar con el voto lo que no queremos que pase. Yo no le hablo al político, le hablo al votante.